Hola a todos, soy Chaval y aquí estamos de nuevo en el Call of Duty Ghost Estamos en la serie de tu clase a prueba Hoy voy a probar la clase que me dejó el suscriptor Roberto Carlos Amaró Serrano Que me dijo que quería que probara la IA2 Con reflex, silenciador, aparte llevo de ventajas Creo que digitación, carroñero, temblor y creo que llego algo más Línea dura puede ser y carroñeros, sí Bueno, carroñero que ya lo he dicho, creo que es cazador Vale, arriba os habré dejado el comentario del suscriptor con las ventajas que tengo Aparte podéis ver también que llevo de rachas el SMI, la torreta y el Hain Y nada, me dijo que esto más que una clase sería un retillo Pues la verdad que me lo he tomado así un poco a retillo Y estoy intentando hacerlo en directo, estoy jugando ahora mismo Que no es un vídeo comentado, que estoy jugando en live como se dice Y nada, vamos a ver si puedo hacer una buena partida La verdad que es la tercera partida que lo intento, que lo comento Y si después de esta partida no me sale bien con esta arma Pues la verdad que dejaré de comentar Madre mía tío, que manco Pues dejaré de comentar e intentaré grabar Luego comentaré por encima Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos Madre mía, con un sistema tropi No, no sale No sale No sale, pues voy a por ellos ¿Dónde está? ¡Uah! Madre mía tío Vaya dos camperos Madre mía, para el todo camperos ¡Uah! Se ha girado Se ha girado y iba a trolear al que quedaba detrás Madre mía Que putada, iba a trolearle Pero bueno, va Seguimos Llevamos 4, 4-0 Estos tienen que volver aquí, así que Voy a esperarles un segundo a ver si pueden volver Deberían de volver Porque estos tienen pinta de vivir aquí Eh, ahí veo un arma Vamos, vamos, vamos Madre mía tío Esta arma, a ver lo que tiene Eh Eh, a ver lo que tiene De bueno es que con dos tiros Si le pegas los dos tiros lo matas Eso está más claro que lo hago Con dos tiros lo matas Pero A veces te se va mucho el arma Cuando disparas Eh Lo que es el retroceso Tira el arma un poco para arriba Y puedes fallar A ver No, no me gusta quedarme mucho rato por aquí Porque sé que van a venir Pero me haría falta Medio puntillo para Eh Eh, este, este sí Vale Vale, quería esto Quería sacarme el centinela Y así poder bajar más tranquilo Vamos a intentar aguantar el El marcador Uy, vamos perdiendo Madre mía No me había dado ni cuenta Pues bueno Lo que os decía Intentaré Sacarme Ahora ya está La buena partida Porque es que Ya he comentado tres partidas Y la verdad es que no me han salido Muy bien En esta arma Y a ver si Ahora La verdad es que he empezado Bastante bien Vamos a intentar aguantar así Vamos a intentar aguantar así Vamos Voy a intentar Eh, eh, eh Uf, madre mía Es, a ver La verdad es que Sí que me gusta la arma ¿Vale? No es una arma que Me desagrade Porque es tipo la La fal La fal no La fal No, la fal De Del Black Ops 2 Que sabéis que era De tiro a tiro también Como esta Y la verdad es que Si sabes manejarla Es una buena arma Porque de lejos Mata muy bien Y ya sabéis que a mi me gustan Armas que sean de lejos Porque de normal Siempre pillas a alguien Bastante lejillo Debe haber alguien ahí arriba Eh, eh, lo he visto Uf, madre mía No quiero que me mate Que voy bastante bien 7-0 Para ser Vale, vale Para ser esta arma Que no suelo No suelo usarla La verdad que La he usado Pero No suelo usarla De normal En partidas Eh, eh, eh Que se va de Uf, ese se iba No suelo usarla En partidas normales A ver, normales Me prefiero en partidas Que no sean Eh, extremos Vale Porque esta arma Es muy para Eh, eh Uh, me va a poner Centinela en la cara Deja, deja Deja ya subir a alguien Vale, mi centinela Ha desaparecido Y aquí está el otro Uh, yo no voy a subir Yo no voy a No me voy a arriesgar Por lo que está diciendo Esta la había Utilizado más En el modo Extremo Porque ya sabéis Que en el modo extremo Con una bala Se mata Y esta con la Precision que tiene Que, uh A la primera Apuntas al sitio Y con una bala Los matas La verdad Que iba súper bien Lo que pasa Que en el modo Normal Digamos que a veces Del segundo tiro Te se va O si corre Uh, te se va Todavía más No sé Es Es diferente En el modo normal Que en el modo extremo Pero bueno Estoy aquí hablando Estoy hablando Y de hablar No sé Me está saliendo Bien la partida Porque las otras Veces que he estado Comentando Con esta arma La verdad Que me queda un poco más Paradito Vamos a intentar Vamos a intentar Llegar a 15 Llegar a 15 Sin morir Llegar a 15 Sin morir Es una buena rachilla Vamos a ver Madre mía Que pepinazo Ha pegado hoy ¿Dónde está? Eh, eh Uh Me ha pegado El pepino al lado Casi me mata Voy a dejar De ser mi aquí Para todos los que Vayan entrando Y por aquí Muérete Vale Hay dos Hay dos Me voy a esperar Vale Vale Centinela ¿Dónde lo dejo? Es que lo dejaría fuera Pero Es que no sé Cómo dejarlo Vale El oraco La verdad Que me va a ayudar Bastante Eh, eh Que entran Menos mal Que está el SM ahí Voy a vigilar De esta parte Tienen que entrar Por este lado Vale Están ahí Estoy Uh Vienen todos a por mí Madre mía Ya me han acorralado Oh Madre mía Lo ha matado A través de la pared Vamos 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 Aparece Vale Hay otro Oh Madre mía Qué bueno Y el Este Va con el pepo Va con Va con el bazooka Este quiere matarme Con el bazooka Míralo 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 Es que viene por mí Con el bazooka No voy a subir arriba Que hay un centinela Casi la cago Casi la cago Míralo Es que Me ha pillado Me ha pillado el sitio Me voy a ir de aquí Porque es que Espera Voy a dejarle El SM aquí Para ver si vuelve a entrar Con dos Hostia no Ha desaparecido Madre mía Hostia Voy con una buena rachilla Y a cero Madre mía Vamos a dejar el centinela Aquí Estaría bien Sacarme la gem En esta partida Pero bueno Sabéis que Con rachas de asalto Es un poco más difícil Porque si Por ejemplo Ahora mismo Me ha robado el hañ La persona esa Que iba a matar Todas las rachas Que me hacen el hañ El SMI Y las torretas Pues la verdad Que no cuentan Para Para la gem Pero bueno Me voy a quedar aquí Hasta que no se vaya El piloto No voy a salir Es que me da igual Que vengan Y que me digan Campero si quieren Pero es que No voy a salir Con el piloto ahí Que voy súper bien Voy Súper bien Voy 27 a 0 Madre mía Hasta es que salgo yo Ahora Para Para que me mate ¿No? Que vienen a por mi Me han pillado Me han pillado aquí ya Voy a dejar el sentinela aquí Y voy a cubrir el otro lado La gente está diciendo Chava Estás campeando No No estoy campeando Estoy intentando evitar El El avión que hay ahí El helicóptero Que me está disparando Estoy viendo He visto Que ha pasado alguien Ha intentado tomar Pero no sé dónde Se ha ido Eh Madre mía Se ha puesto Ahí Me estoy librando A la muerte Otro 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 Venga va 30 30 30 30 Está bien La verdad que está bien Y con los que he matado Vamos Podría llegar Oh No Cállate 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 Que me matan Iba a decir Que si podría haber Llegado a la game En 2 3 bajas más Creo que sí Podría llegar Podría No lo sé Me arriesgo Me arriesgo Vamos Vamos Hostias La game Madre mía Ni lo estaba contando Madre mía La game Con esta arma De mierda Es la primera vez Que me saco la game Con esta arma Madre mía Ya sabéis que yo siempre Me la saco Con fusiles de asalto Pero con Con esta arma Que buena partida Me estoy sacando Por fin Me saco una buena partida Con esta Con esta Tipo de clase Espero que El suscriptor Roberto Carlos Se ponga contento De ver Que me he sacado Una game Con su clase Y bueno Voy a intentar Es que Ahora me da miedo Está el helicóptero No Está mi helicóptero Pero es que ahora me da miedo Salir Porque no veo nada Ellos tampoco me ven Pero es que Tengo más que seguro Que si salgo Si salgo Me van a matar Y llevo 44 Sería una pena Pero bueno Me voy a arriesgar Por aquí hay Madre mía No Es que no lo veo Es que no lo veo Es que no lo veo Es que Oh Madre mía Menos mal Que lo he podido matar Voy bien Voy bien La verdad que voy bien Pero es que No veo nada No Tío Es que ese tío No lo veía No lo veía Es que ahora se ve Como el culo Tendría que verse Como el culo Para ellos Pero para mí no Que la he sacado yo Bueno Pero por lo menos Me la Oh Que doble se ha hecho El de esa medida Madre mía Vamos a intentar Que no me maten Más veces Intentar Pues tampoco Quedarme por aquí No quiero campear Vamos Vamos Puedo llegar a 50 Si Si que me da tiempo Para llegar a 50 Pero me tengo que mover Por aquí Yo disparo Disparo Y veo Y veo cosas rojas Madre mía Me estoy emocionando un poco también Tengo que decirlo Porque ya te digo Que es la primera vez Que me saco La Ken con esta arma Oh Que susto me ha dado Que susto me ha dado Y el tío Y el tío del bazooka Está todo el rato ahí El tío del bazooka No se aburre Vamos Madre mía Es que vienen todos a por mí Me tienen equipado Va a venir otro Va a venir otro Lo sé Es que lo presiento Vamos a dejar Vamos a ver si Dejo aquí el centinela Vale SMI Otro SMI Madre mía Cuantos Cuantos Uh Que susto me ha dado Cuantos SMIs Digo Cuantos Helicópteros Me habré sacado ya Buah Que pena No me va a dar tiempo A llegar a A los 60 Pero Pero bueno Una partida La verdad que muy buena Y espero que a todos Os haya gustado Y me dejéis el like Y me dejéis un comentario Con la clase Que queráis que Que intente hacer Un video De tu clase A prueba Y nada Vamos a ver el resultado final Hemos perdido Pero es que me da igual Haber perdido Sacándome esta racha La verdad que estoy Super contento Espero que el suscriptor Roberto Carlos Le haya gustado Y a todos vosotros También Y ya sabéis Live favoritos Y hasta la próxima Y ya sabéis que el saludo